Hablamos con don Ricardo Arrán, que es el propietario de esta belleza de Otec, que es una maravilla, Villa Padierna, un enclave privilegiado de la Costa del Sol, que muchos ya conocen, no solamente a nivel nacional, sino internacional, en el mundo entero, diría yo. Hoy se le da la bienvenida a la Ministra de Turismo, un acto increíble que se reciba aquí, para que todo el mundo también conozca este turismo. ¿Qué mejor enclave y escenario que Villa Padierna? La verdad que sí, hoy hacemos la inauguración del Salón de la Fama, con los que son 14 o 15 grandes hoteleros mundiales, que cada año se van a ir añadiendo uno o dos más, y tenemos la suerte de que viene a inaugurarlo la Secretaría de Estado de Turismo, y para nosotros es un placer que en Barbella, en Benavis, en Estepona, en el Triángulo de Oro, pues contemos hoy con todos los políticos más importantes, para ver si de una vez Marbella ya tira del carro. Sí, que es verdad, hacía farta también que suene Marbella por su parte bonita y el encanto que tiene todo este enclave y la belleza. No, pero yo creo que sí. Mañana hacemos también la gala mundial del Seven Star, que yo creo que va a ser una cosa importantísima, pues se va a dar a todos los hoteles del mundo, las siete estrellas, aquel que se lo ha merecido, y yo creo que es una gala importante y también un reconocimiento que se haga en Marbella y en Villa Padierna. La verdad es que aquí tenemos unos recuerdos increíbles, de haber hecho galas maravillosas y encuentros estupendos. ¿Cómo resumiría usted el verano? ¿Qué no hemos tenido oportunidad de hablar desde que finalice? Bueno, yo creo que el verano ha sido un buen verano, lo que sí que es verdad es que tenemos que procurar que lo que es el turismo de calidad sea nuestra principal atracción y tenemos que hacer fórmulas y cosas para que sea así, porque ha sido un verano bueno, pero al mismo tiempo un poco compulsivo. Bueno, me imagino que le hará algunas preguntas a la ministra, ¿podría adelantarnos algo que inquietud dé o encuestas o preguntas? No, yo te diría que es al revés, es lo que es estar muy agradecido que venga, que venga a Marbella y que venga a vernos, y que yo creo que la unión con el Gobierno de Madrid y la unión igual con la Junta de Andalucía es fundamental y pues indudablemente con los tres municipios que forman el Triángulo de Oro, o sea, yo creo que es un orgullo para nosotros, Villa Padierna, tener hoy este evento. Enhorabuena, porque yo sé que usted lucha por la costa, siempre lo ha hecho, siempre llevándolo a todo sitio que ha viajado, y eso la verdad es que le agradezco. Enhorabuena por su trayectoria profesional. Muchísimas gracias a todos.